¡Suscríbete al canal! Es difícil de la conversación porque invitamos a nuestros entrevistados a que se describan a sí mismos en pocas palabras. Bueno, yo me describo en primer lugar diciendo que soy hija de Diego Rivera y que eso me ha fastidiado la vida entera. Porque ha sido un problema muy grande haber podido tener mi propia personalidad después de haber tenido a un padre como el que tuve. Por supuesto, porque a eso voy, Guadalupe. Abogada, historiadora, diplomática, jefa delegacional, diputada, senadora, escritora, además promotora del arte culinario, promotora. Para que su vida se reduzca en cinco palabras, la hija de Diego Rivera. ¿En qué momento realmente se reconcilió con este, digamos, con esta carga? Cuando murió mi papá. Hasta entonces. Hasta entonces. ¿Cómo fue esa reconciliación? ¿Lo tuvo que llevar al Iván o de plano lo asumió? Bueno, murió en mis brazos. Vivíamos en San Angelín, en las casas que son el Museo Estudio. Yo vivía en la casita azul y mi padre vivía en la casa grande. Vivía casado con una señora que se llamaba Emma Hurtado. Y me dijo mi papá, a la hora que yo me sienta muy mal, voy a sonar una campaña que tengo aquí y la voy a sonar para que vengas a verme. Y sonó la campana un poco antes de las 12 de la noche, a las 11 de la noche. Y ya corrí, porque las casas estaban separadas, corrí, subí las escaleras y alcancé todavía a encontrarlo en el momento en que estaba muriendo. Que para mí fue la gran satisfacción de mi vida que mi padre haya muerto estando yo ahí. Guadalupe, ¿usted recuerda que fue lo último que le dijo su padre antes de morir? Pues ya no fue ese día, ¿no? Porque ya él estaba muy enfermo en los días anteriores. Pero un día me dijo, me decía piquitos, esa es una historia de que me decían 100 pesos y pico, ¿no? Así que mi mamá era 100 pesos y yo era el pico de mi mamá. Entonces se me quedó pico. Y mi padre siempre me dijo pico. Y cuando me hablaba muy cariñoso me decía piquitos. Y cuando estaba enojado me decía guadalupe. Pero casi nunca me dijo guadalupe. Bueno. Usted es la segunda de dos mujeres, de dos hijas que tuvo Diego Rivera con guadalupe. Yo soy la mayor, fui la mayor. Mi hermana Ruth era tres años menor que yo. Y consentida de mi papá. Porque ella hacía lo que mi papá quería. Y usted no. Y yo no hacía lo que mi papá quería. La rebelde de los rebeldes. Fui la rebelda desde que nací. A eso voy. Con un poco de meticulosidad uno encuentra en su biografía una serie de acontecimientos que pareciera que usted a lo largo de su vida hizo todo lo posible para apartarse de la figura de Diego Rivera. Así fue. Su padre afiliado al Partido Comunista y usted en los primeros años y en cuanto pudo se afilió a las filas del PRI. Exactamente. Exactamente. Digamos un antagónico. ¿A qué debimos la rebeldía, Guadalupe? Pues mire, a que no me gustaba ser la hija de Diego Rivera. Y no me gustaba que todo el mundo me conociera por la hija de Diego Rivera. Dije, bueno, pero si yo tengo mi propia personalidad. Claro. Además, tengo mi propia ideología. Yo no soy comunista, ni pienso ser comunista, ni voy a estar nunca en el Partido Comunista. Entonces yo no tengo por qué hacer lo que mi papá quiere. Mi hermana sí, no sé si estuvo en el Partido Comunista o no, pero mi hermana sí era muy de izquierda y sí estaba siempre con mi papá en toda la política que mi papá señalaba. Yo me negué totalmente porque nunca estuve de acuerdo con el Partido Comunista mexicano. El comunismo teórico, el comunismo científico es otra cosa muy distinta de lo que ha sido el Partido Comunista mexicano, sin agraviar, por supuesto, al Partido Comunista mexicano. ¿Le suena a algo a usted el nombre de Juan Manuel Gómez Morín? Pues fue mi amor enorme, el amor de mi vida. Sí me suena. ¿Y qué le suena ahora? Fue padre de mi hijo, de mi hijo mayor, de mi hijo Juan Pablo. Pues ahora terminamos yo teniendo una relación enorme con la familia Gómez Morín. Ya murió Juan Manuel, murió Casilda, su esposa, y ahora me siento tan orgullosa de ser la jefa de la familia Gómez Morín, que me han invitado a ser yo la persona de respeto de la familia. ¿Por qué se habla que hubo un amor prohibido entre ustedes dos? Pues sí fue un amor prohibido, porque imagínense nada más, yo, mi padre enemigo a muerte de don Manuel, y don Manuel enemigo a muerte de mi papá, y nosotros dos enamorados, ¿no? Desde luego, el fundador del Partido Acción Nacional ultraconservador, con Diego Rivera comunista, ultraliberal. Ultra, no, pues ultra... Ultra todo. Ultra todo. Guadalupe, y sin embargo, vivieron el amor prohibido, que habrá sido unos tres años, ¿cuánto tiempo? Sí, unos tres años, como tres años, y ya luego, pues, este, Juan Manuel se fue a Estados Unidos a hacer una carrera, ya terminó, bueno, ya era abogado a hacer un posgrado en Estados Unidos, y yo empecé a trabajar y hacer mi propia vida, ¿no? ¿Es cierto que la Secretaría de Hacienda inició sus pininos en el servicio público, en la administración pública? En la dirección de crédito. En la dirección de crédito. Exactamente. ¿Qué edad tenía doña Guadalupe? Eh, ha de haber tenido 24 años, 25. ¿Y por qué le atraía la política en aquella época? No, a mí me gustó la política desde que nací. Ah, de plano. De chiquita, desde chiquita. ¿Desde el cordón umbilical? Desde el cordón. No, porque mi mamá, como que no era muy política que dijéramos. Todo un personaje, doña Lupe Marín. ¿De qué edad se le habrá despertado esta afición por la política? No, porque cuando empecé yo a crecer al lado de mi papá, que mi papá me llevaba al Partido Comunista. Al año y medio me llevaba a acompañarlo y yo desde entonces pues empecé a huir de política. Claro que después me di cuenta que yo no era apta para ser comunista, porque para ser comunista se tiene que ser o no ser. Claro. Y yo no era. Entonces yo nunca acepté y se lo dije a mi papá, papá yo nunca voy a poder estar en el Partido Comunista porque no estoy de acuerdo con el Partido Comunista. Y eso me trajo, pues no distanciamiento con mi papá, pero sí una definición ya muy fuerte en mi vida. Y entonces pues en cuanto pude entrar a la política pues entré al PRI. Entró al PRI. Tengo entendido que le otorgano uno de los premios de economía más reconocidos a lo largo de su trayectoria. Así es, sí me dieron el Premio Nacional de Economía. Y luego más tarde se desempeñó como embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Roma, tres años estuvo en Roma como embajadora. Muchos medios, mucha academia, Guadalupe. Todo para preguntarle, ¿y todavía sigue vigente la versión y la teoría que usted fundamentó de que existen los extraterrestres? Que estoy cada vez más convencida de que los Olmecas fueron una creación de extraterrestres. Y es lo que estoy estudiando ahora. No solo eso, además ha publicado tres libros. Exacto. Una trilogía que tiene que ver en torno a esta teoría. Que tiene que ver en torno a esta teoría. Exactamente. Desde luego. El primero al menos se llamó Los Círculos de los Dioses. Así es. Publicado en 2010. ¿Por qué tardó tanto tiempo, aproximadamente 40 años, en hacer pública su teoría? Pues porque estaba yo dedicada al PRI. Yo estuve muy fiel a las doctrinas de la Revolución Mexicana. Y era algo como que no chocaba, ¿no? Es decir, chocaba ser política al estilo mexicano y estar creyendo en los extraterrestres. Todo el mundo decía que yo estaba loca, ¿no? Así. Bueno, me decían mis amigos, oye, pero estás loca, ¿por qué piensas en los extraterrestres? Bueno, pero yo estoy segura. Claro. Es algo de lo que estoy absolutamente segura. Y más ahora, que estoy leyendo mucho sobre los Olmecas y toda esa cultura, que de dónde surgió, la trajeron en los extraterrestres y la establecieron aquí. ¿Usted vivió con Frida y Diego? Yo viví con Frida en Coyoacán. ¿En qué época de su vida? Viví cuando me disgusté con mi mamá. Y entonces me fui a vivir con mi papá a Coyoacán. ¿Es cierto que Frida la introdujo a usted hacia el psicoanálisis, hacia la obra de Sigmund Freud? Cuando llegué a vivir con Frida y mi papá a la casa de Coyoacán, Frida tenía una biblioteca, una bibliotequita. Y un día acababa yo de llegar y la biblioteca estaba en la esquina de Londres y Allende, ¿no? Allí, esa era la habitación. Estaba en la biblioteca. Y era una buena biblioteca que tenía Frida. Frida fue una mujer muy culta. Hablaba alemán, inglés, francés y español. Y volví al librero y vi Freud. Y desde ese momento quise saber quién era Freud. Dije, bueno, ¿quién será Freud? Tengo que investigar. Y me puse a investigar. Y entonces pues entré a psicoanálisis con un psicoanálista freudiano. Y todo mi psicoanálisis, toda mi terapia la realicé con freudianos. ¿En qué momento y por qué se distancia de Frida Kahlo? ¿Quién yo? Sí. Bueno, no me distancié de ella. Yo seguí viviendo. Después volví a vivir otra vez con ellos aquí en Coyoacán. Pero entonces yo ya me di cuenta de que Frida estaba muy enferma y rodeada de gente que a mí no me gustaba. ¿En qué sentido no le gustaba? Para ser sinceros, acá entre nos. Aquí entre usted y yo, pues a la homosexualidad. No me gustaba el ambiente que había en esa casa. Y yo se lo dije a mi papá. Papá a mí no me gusta como lo que pasa aquí. Entonces ya me vine a vivir a la casita azul de aquí de San Angeli. ¿Uno deja la política o la política lo deja a uno? Pues según. ¿En su caso cómo fue? Digo, en mi caso, pues yo dejé la política porque ya con la edad que tengo ya no puedo ser diputada. Entonces, ¿qué quería yo? ¿Qué tenía yo que hacer? Nada. ¿Valió la pena todo lo dedicado, todo lo dejado, todo lo que...? Valió una pena enorme en mi vida. Y estoy muy satisfecha y muy contenta de lo que logré hacer. Son pocas mujeres. Hemos sido tres veces diputadas, senadora, embajadora. Si usted tuviera la oportunidad de llevarse un objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto que se llevaría? Mire, pero qué interesante. Un retrato de mi papá. ¿Para qué? Para estarlo viendo y estar cerca de él. Lo quise muchísimo y lo sigo queriendo muchísimo. Y no ando ni en fiestas, ni en exposiciones, ni en nada, porque el amor verdadero no tiene por qué ostentarse. El amor verdadero se lleva en el corazón. Gracias, Guadalupe Marín, por esta entrevista para los despachos del poder. Y gracias por haberme permitido hablar con tanta sinceridad de asuntos tan importantes en mi vida y que usted los conoce perfectamente bien. Y se lo agradezco mucho. Gracias.